El Cardenal Azul Hoy hablaremos de un ave que para la mayoría no es tan conocida como su primo de copete rojo. Hoy hablaremos del Cardenal Azul, y no es tan parecido al Cardenal que todos conocemos, principalmente por su plumaje azul oscuro, pero aunque a veces no se note, presenta una mancha roja en la cabeza, rodeada de una corona blanca y un antifaz negro alrededor del pico. La hembra es similar, pero más opaca y con la corona menos distintiva, y el juvenil es gris pardusco y algo azulado. Habita en montes ribereños, montes de quebradas y montes serranos. Generalmente, en pareja, rara vez solo, se desplaza por la parte más densa o por los estratos más altos de la vegetación, por lo cual a veces es difícil observarlo. Se alimenta principalmente de frutos. Tiene escantos variados y distintas voces de contacto. Nidifica en octubre y noviembre. Construye el nido de árboles a baja altura y en sitios de difícil acceso, ya que busca la protección de ramas espinosas y densa vegetación. La postura es de cuatro huevos con pintas negras grises y acelestadas en toda la superficie. Es muy sensible en lo que respecta a su nido, por eso hay que tener cuidado a la hora de acercarse, ya que puede abandonarlo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.